Gracias Fernando, amigos de la cultura, del espectáculo, del entretenimiento, muy buenas noches. ¿Qué tuvimos el fin de semana anterior? Cortito pero sustancioso. Hemos recibido con mucho agrado el nuevo coro de Raúl Saldías, coro lengo, es un invento de él hasta el nombre. Coro de inclusión y realmente lo es. Gente que no tiene estudios, que por ahí no tiene acceso a otros coros, no hay límite de edad, ni mínimo ni máximo y con eso ha logrado una interesante formación que ha presentado en el Salón de Coro Polifónico Junín. Realmente es interesante porque mucha gente se va a ver bien recibida y vamos a tener un lugar más para ir a disfrutar porque Raúl hace las cosas bien y felicitaciones por esta nueva empresa que nos deja muy orgullosos de su actuación. Se despidió en el 2016 Los Callejeros, como lo hizo años anteriores, con un gran callejero en la Plaza de las Fuerzas Armadas, con artistas invitados, con ballets invitados y al final una súper chacalera, en realidad fueron cuatro, cuatro enganchadas, bailadas alrededor de la plaza por, yo creo que había más de 100 parejas. Con unas cuentas y se va perdiendo, se van pasando, van volviendo. Una muy buena fiesta folclórica culminó después del festejo del día 27, esta fue la culminación del año y felicitaciones a seguidores de La Tercer y a toda la gente que también sin límite mínimo ni máximo de edad bailó y realmente fue un éxito total. Los gringos realizaron una peña que ya habían dado por terminar la temporada pero fue solidaria con la gente de Pergamino. Estuvieron muchos invitados de par en par, Mayorga, Héctor Córdoba, Damián Gutiérrez, el vocal del lago y podría seguir nombrando. Una larga peña, bastante gente, fue gratuita con acercamiento de alimentos, elementos de limpieza, etcétera, para los damnificados de Pergamino. Felicitaciones, no solo por la iniciativa solidaria, sino por la peña. Y bueno, la despedida del 30, las morochas como siempre en el Club Moreno y el 31, ya diríamos a las 0 horas y un minuto del día primero, Los Chicos Piratas, por supuesto, sus seguidores, ahí estuvieron todos presentes. Esta noche tenemos la semana en Tucine, porque él es un estreno nacional. Sing, venía a cantar, es para los chicos, es un dibujito muy animado, muy divertido y por supuesto todo cantado. Pasajeros y La Llegada. Mañana, tempranito, mañana viernes a las 20 horas en el Museo Municipal, se inaugura, esta vez sí, fue informado debidamente, el Salón Horacio Alonso de Artistas Unidas. Ahí estaremos, hay muchos artistas, hay buenos artistas en nuestra ciudad. No se lo pierda, va a ser una reunión amable y cumplamos como cumplen ellos con nosotros. Mañana les doy todo el resto del fin de semana. Gracias.